Señor Jorge Castro, gerente de Seguridad Ciudadana, para que nos dé a conocer que se realizó una consulta pública de COPROCEG y sobre todo donde se iba también a tocar el tema de la rendición de cuentas. Este tema ha sido importante porque se invitó a todos los distritos que están involucrados en el Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal, señor Jorge? Buenos días. ¿Cómo estás, amigo Perita? Muy buenos días. Bueno, amigo Perita, para informar a la opinión pública lo siguiente. El día jueves 16 de este mes se llevó a cabo acá en nuestro distrito de Chocope, en el Salón del Centro Cívico de la Casa de la Cultura, se llevó la sesión descentralizada de consulta pública, organizada principalmente con COPROCEG de la provincia de Arcoque. Entonces, pero previamente se había hecho ya la coordinación con nuestro señor alcalde acá de la municipal de Chocope, coordinó también con el alcalde de ACOPE, alcalde de Chocope como presidente del COPROCEG de acá del CODICEG y el alcalde de ACOPE como presidente del COPROCEG, ¿no? En la cual fue un éxito y se pudo notar la asistencia de las autoridades, del público presente. Entonces, como reitero, ¿no? Todo se llevaba dentro de su normalidad y con todas las expectativas que retiene la opinión pública. ¿Cuál es el factor importante de esta reunión, de esta consulta pública? Bien, amigo periodista, tenemos en cuenta de que la consulta pública se hace en cada distrito, ¿no? Pero COPROCEG de ACOPE estuvo bien hacerlo en una forma descentralizada, ¿no? En este caso, Tocócho ACOPE es el sede de acá de lo que es consulta pública, la rendición de cuentas y todos los conciertos a COPROCEG en coordinación con el CODICEG, la cual yo soy el secretario técnico, ¿no? Y se hizo la coordinación, se invitó a las autoridades, se invitó también al pueblo, participó el pueblo y todo se ha conllevado de la mejor manera. Así es que, amigo periodista. En cuanto al CODICEG de acá de Chocope, usted que lo dirige, ¿cómo va ese plan? Nos imaginamos que ya se proyecta para el 2023. Claro, en este caso, amigo periodista, nosotros siempre coordinamos las acciones y rendimos cuentas al COPROCEG. Claro. Se rinde cuentas, el titular acá de nuestra entidad es nuestro señor alcalde como presidente del CODICEG, ¿no? Entonces, toditito lo que concierne a la Seguridad Ciudadana, le dé a la rendición y el informe en forma trimestral al COPROCEG de ACOPE, para que estén en cuenta, ¿no? Y coprocede a ACOPE, volviendo al tema, estuvo bien hacer, como reitero, ¿no?, la semana pasada, el 16 de junio, hacer la consulta pública acá en Chocope, en nuestra sede, como acompañante del pueblo, ¿no?, la cual fue así. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta, sí, efectivamente, nosotros como CODICEG y como presidente del CODICEG, nuestro señor alcalde, Carlos Alfredo Arsabucada, se lleva a cabo las reuniones constantemente, en forma mensual, cada dos meses, llevamos la reunión, lo que es CODICEG, con la intervención de todas las autoridades, ¿no?, aquí, como en la posta médica, la fiscal, así, este, también, este, lo que es, todita la autoridad que concierne acá, el comisario acá de la Policía Nacional, entonces nos reunimos los integrantes y sacamos acuerdos, todos los aportes para lo que es Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces, de día, este, después de día, este, elevamos nuestra rendición a lo que es, este, el proceso de CODICEG, de todo lo acontecido, de todo lo que ocurre. Señor Jorge, ¿cuánto es el presupuesto anual de acá de Chocope, de Chile de Chocope? Ya, mire, amigo periodista, en el tema del presupuesto, es ya una, es parte contable, ¿no?, estamos recién en el primer trimestre, pero yo más adelante que tengan las cifras, lo voy a indicar, o lo voy a dar un poquito, para indicarle, porque el tema presupuestal, lo ve en la parte contable, claro, que tiene la posibilidad como secretario de ACTE, de CODICEG, ¿no?, que soy yo el secretario, ¿no? Claro, porque es importante, ¿no?, para que ustedes puedan también hacer un trabajo de acuerdo con lo que tiene el presupuesto. El presupuesto contable, y a par de también, este, también el plan operativo de la historia de la Nación de 2012, que ya lo tenemos, ¿no?, pero tiene sus normas, ¿no?, que ese plan se tiene que publicar también, este, en los medios de comunicación, en nuestra página web, así es un proceso que se está, se está, llevando de la mejor manera. ¿Ya, ya tienen ya proyectado para 2023 también, dono? Sí, ya lo tenemos proyectado, ¿ya?, ¿para qué está todo proyectado?, ¿ya?, nuestro, este, plan operativo ya está, este, de acuerdo a nuestra matriz de actividades, que estamos llevando a cabo en la programación, y como siempre, ¿no?, le reitero que siempre, de todos los acontecimientos que es CODICEG, acá de Chocope, se eleva la decisión, ¿no?, que procede a Chocope. Muy bien, muchas gracias. Gracias, amigo, perdíseme. Gracias.